¡Oh, Lapis Mágico! Tus poderes son demasiado grandes para los habitantes del mar, así que te devolveré el reino de donde viniste. ¿Estás listo, Patricio? ¡Listo! Nos unimos al agotista en su siesta creativa. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pilopis! La segunda cosa más importante para el agotista de Mog es un sacapuntas.